Quisiera despertar Y ver que la ira se vuelve sonrisa Un mañana llegará Para todos habrá dicha Una nueva vida con paz y amor Nos unirán los lazos de amistad Sin importar el color Y cantarán ricos y pobres En hermandad igual canción Nos unirán los lazos de amistad Y reinará el amor Y sentirás dentro del alma La sensación de ser mejor Yo quisiera despertar Sin las manos tan vacías Sentir que mi vida Es mucho más limpia Mañana llegará Y tendremos alegría Y todo lo haremos De corazón Nos unirán los lazos de amistad Sin importar el color Y cantarán ricos y pobres En hermandad igual canción Nos unirán los lazos de amistad Y reinarán los lazos de amistad Y reinarán el amor Y cantarán el color Y cantarán ricos y pobres Y cantarán ricos y pobres Y cantarán ricos y pobres En hermandad igual canción Nos unirán los lazos de amistad Nos unirán los lazos de amistad Y reinarán el amor Y sentirás dentro del alma La sensación de ser mejor Nos unirán los lazos de amistad Nos unirán los lazos de amistad Sin importar el color Y cantarán ricos y pobres En hermandad igual canción Nos unirán los lazos de amistad Nos unirán los lazos de amistad Y reinarán el amor Y sentirás dentro del alma La sensación de ser mejor La sensación de ser mejor La sensación de ser mejor Gracias por ver el video.